Este miércoles 27 de julio los estudiantes hicieron la prueba de bachillerato de redacción y ortografía. La redacción era de 300 palabras para los alumnos sin adecuación curricular y 200 para quienes sí la tenían. Para esta ocasión tenían cuatro temas para escoger, los deportistas costarricenses, los avances tecnológicos, de la violencia, la paz y la juventud y su responsabilidad con el ambiente. En las aulas del Liceo Unesco, en Pérez Celedón, 275 estudiantes se sometieron a esta prueba. Ellos desde el principio de año hacemos todo lo que es el enlace con el Ministerio de Educación Pública, con el Departamento de Control de Calidad para lo que es la inscripción de estos estudiantes y lo que es la preparación de ellos, pues nosotros normalmente siempre cubrimos en este caso con los niveles superiores, con docentes que tienen cierto perfil y es importante digamos que ya la experiencia nos dice cuáles docentes podrían atender a estos estudiantes con su experiencia y pienso que nos ha dado muy buenos resultados dado que las últimas promociones han sido muy buenas en el caso de bachillerato y en el caso del Liceo Unesco. Para este examen los docentes prepararon con tiempo a los alumnos. Nosotros lo que hacemos es con los docentes, no solamente la preparación de las aulas sino que también existen prácticas en cuanto a redacción y ortografía. Las docentes a cargo, que son dos en este caso del nivel, pues les están haciendo prácticas para efectos de que ellos lleguen el día de hoy lo mejor preparado. Ahora continúa el proceso para todos los exámenes. Ya estamos hablando de finales de octubre, principios de noviembre, cuando se van a aplicar las demás asignaturas, pero la idea es que ya para ese momento estén debidamente preparados y ojalá que la promoción sea igual este año como la hemos tenido en los años anteriores. En realidad lo que queda del proceso de parte de ellos no es mucho. Ya estamos cubriendo lo que es el segundo trimestre y el tercer trimestre, de acuerdo al calendario escolar, abarca más o menos un mes, mes y unos días. Así es que prácticamente estos muchachos están dando ya el último esfuerzo para salir de este último año de estudio acá en el Liceo Unesco. Cabe indicar que la prueba de este miércoles es la mitad del examen de español y la otra mitad es de literatura y gramática.